Chicos, buenos días. Ok, lo que pasa es que quería tomar una fotografía, chicos, del sándwich que hizo Ramón para desayuno. Tiene turkey, tiene pavo, tiene huevo, lechuga y... ¿No tiene que sobrar? Mayonesa. Y aquí me puso un poquito como de lechuga como para ensalada. Pero acá... Mr. Genio. Y no por tanto inteligente, sino por carácter. Aquí está comiendo lechuga. Pero ya... Ahorita ya se puso de malas, chicos. Ya la agarró. Ya la agarró el nervio, pero pues... Yo creo que lo voy a dejar un rato sin celular porque ese es el problema. Mira. Pop, 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 pop. ¿Qué es eso? Chicken. Es un chiquillo. ¿Estás un chiquillo o eres un chiquillo? Chicken. No, eres un chiquillo. Sí. ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Lattles. Le eres. Le eres. Y ahorita, chicos, pues ya va... Casi se va a acabar la clase, pero pues él está con su carácter, pues. Es que no quiere estar en clase, pero tengo que hacer lo posible porque esté. Porque donde ya lo deje y que no entre, porque se enoja, entonces ya me va a agarrar con eso. Y pues anda de malas, no creen que está de buenas, pero pues hay que tener paciencia. Y hay que tenerle paciencia porque pues tiene que estar en la clase, chicos. Yo quisiera que no entrara, pero pues tiene que estar. Y la maestra, la maestra que tiene ahorita es muy, muy amable, es muy paciente y todo. Pero ya que se acaba la clase unos cinco minutos más y los deja ahí. Así que pues así empezamos el día, chicos. Bien llenos de energía, optimismo y de alegría. Nada, ya me tomé yo mi café. Ahorita me voy a comer el sándwich. Y en unos 20 minutos más tiene Esteban otra clase y vamos a ver cómo reacciona. Pero pues, él sabe que ya mamá no está contenta. Se da su enojada y luego hace su berrinche. Y ya cuando me ve seria, ya anda que happy face y que smile y que happy. Pero pues sabe que hizo mal. Bueno, acá le digo a su papá. Unas lechuguitas. ¿Quieres romar nada? Ya. Ok, pues chicos, los dejo. Y aquí seguimos con la clase. Chicos, pues buenas noches. Ya son las casi once de la noche. Pues el día, chicos, este, estuvo un poquito estresante, como se los dije en el en vivo. Gracias a todos los que estuvieron en el en vivo. Muchas gracias. Y los que no estuvieron y están viendo este video, por favor, arránquense a ver el video. Aunque sea unos 10 minutos. Pues miren, estas son unas gelatinas súper sencillas de cajita, chicos. Este, para Esteban. Le gustan de cherry o de raspberry o de fresa. Mientras que sea rojo, no importa el sabor. Pero que sea rojo. Este, Esteban ahorita estaba teniendo un poquito para dormirse, chicos. Pero hoy fue un día para él un poquito pesado. En la escuela. Ya no, ya, mi niño ya no aguanta, chicos. Ya, él ya quiere terminar la escuela. Este, lo voy a hablar con las maestras el día de mañana a ver qué pasa. Este, y pues yo aquí me despido, chicos. Perdón que el programa haya sido tan pequeñito. Pero la verdad, hoy día fue un día un poquito pesado. Este, y pues aparte que yo estuve navegando todo el día con el, con el programa para editar, chicas. Los Vlogmas. Este, la verdad no sé. Yo pienso que es el programa, pero no sé si es el internet o no sé si son las dos cosas. Pero cómo le batallé el día de hoy. Es muy poquito lo que van a, lo que van a estar viendo. Lo que es, lo que ya vieron el día de hoy. Pero pues, me había hecho la idea que no les iba a subir el Vlogmas 15. Pero digo no. Hasta ahorita voy bien. Entonces, aunque sea un poquitito, pero les tengo que sacar algo. Entonces, pues chicos, yo creo que ya me retiro. Aquí les dejo con las gelatinas. Este, ahorita las voy a meter al refrigerador. Ya están frías. Y, pues ahorita, mientras que le toca darle. Ay, perdón. Perdón. Mientras que me toca darle su medicina a Esteban para dormir. Porque todavía no se duerme. Este, le tocan unos 10 minutos más. Entonces, en lo que me espera, pues voy a guardar estas gelatinas, chicos. Y, pues, quería despedirme de ustedes. Así es, chicos. Pues, me despido. El Vlogmas 15. El super mini Vlogmas 15. Muchas gracias a todos los chicos que me acompañaron el día de hoy, martes, en vivo. Se había hecho el Vlogs solamente para saludarles. Yo tenía en mente hacerlo solamente media hora para no entretenerlos tanto. Y, por eso, que casi duró dos horas, chicos. Eso quiere decir que nos gusta platicar. Y eso me alegra muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias a todos los que llegaron. Y, no quiero decir nombres para no dejar a nadie afuera. Pero, muchas, muchas gracias, chicos, por el apoyo que nos están dando. Veo que están viendo, me están echando la mano, ayudando a ver los vlogs. Y, pues, eso me alegra todavía más. Así que, pues, esto es todo el día de hoy, chicos. Lo siento mucho. Pero, la verdad, pues, fue un día un poquito... Pesadito para mi niño. Este, pues, ustedes saben que si mi hijo no está bien, pues yo tampoco. Entonces, pues, los dejo, chicos. Una feliz noche. Una feliz semana. Espero que se estén preparando para esa Navidad preciosa con sus niños, con sus parejas, con sus familias. Yo sé que hay muchas cosas tristes, pero los niños no tienen la culpa, chicos. Ellos esperan Navidad. Y, pues, hay que hacernos fuertes para darles ese espíritu navideño. ¿Ok? Así que cuídense mucho. Los queremos mucho. Acuérdense que si no ustedes, nosotros no somos. Así que cuídense mucho, chicos. Los amamos. Bendiciones. Bye. ¡Suscríbete al canal!